Sicario también en el camino, estaba ya desde antes Chip, me encontré también con CroixCross, el jugador de Mortal Kombat X. Y la pelea ya empezó, entonces si nos confirman recién. Oh, ojo. Y empieza con Yeigo. Sí, el creator real parte con Yeigo en contra de la Zadira de Kazoo. Sí, es que la presión que te emite Zadira contra el gigante hitbox que tiene Ram es de Temer igual. Uy, ahí está, buen reversal, aprovechando la invencibilidad, lockdown fuerte, va por el aire. Entra. Uy, ay, pero lo logra conectar ahí. Buena. Una... Wow, una... Sí, un pequeño error de cálculo de la distancia ahí cuando iba a golpear el hitbox de la espada. Estaba vendido. Pero se acerca y recibe el golpe. 1-0 entonces se pone en ventaja, escrito real con Yeigo. Pero le entra por los pies y vamos a ver la extensión completa. Ya no tiene nada más que llenar en todo caso, Cazuela. No lo divaguea. Cazuela no divaguea hasta que sabe que va a ganar. Así va pero es. Jajaja. Ojo que... Cazuela entró con... Entró con el skin que no lo caracteriza, ojo. Quizás te quita más. Bueno, Ender 50% de ventaja, va por el aire, no logra conectar, patada doble. Cuidado, eso le va a pegar. Toma, 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 toma. Se le vio apretando el botoncito ahí a Cazuela y lo va a empatar. Pero no, el breaker impide que se ponga en ventaja... Sí, el cambio de arco de salto. Oh, cuidado, eso le va a castigar mucho. Ay, nuevamente por el aire. El aire es la zona de castigo para Ender. Uy, eso podría haber sido cross up. Y va a quedar vendido. ¡Ooooh! El hito real y la lectura, sí. Buena la lectura, sí. Perfecto, o sea... Era Tona. Eso es un Tona. ¡Muy buena! Muy buena, muy buena lectura de escritor real. Muy, muy, muy buena lectura. Ya tenemos ya casi lleno acá los entretenimientos que dan el coliseo. Counter breaker ahí aparte de esa dira. Mira el daño que tiene ya. 47%. 47% es solo una combinación, eso es lo que pasa con el counter-combo breaker. Es mucho el daño. Oh, se apretó, se paró apretando botones, se equivocó. Sí. Uy, cuidadón. Qué bueno, el antiguero de parte de Cazuela va por el reset. Va a pasar por abajo ya y... ¡Oh! Lo alcanza, lo alcanza. De espalda vencido. Y lockdown. Bien, 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 Cazuela. No se quiere desconectar de la... De la... De la pelea. Muy bien. Uy, no logra confirmar ahí la combinación. Tradean abajo. No apretó nada en este momento Cazuela. Activación de Instinct. Y sigue tradeando. Uy, Sabira recibiendo una de daño. Y no te cuento. El antiguero ex. Qué bueno. Doble de abajo. Lockdown medio. Ronsbane, pero Will Toluco apoyando a Cazuela. Le da el breaker fuerte. Buena la extensión ahí con el iX. Se equivoca. ¡Oh! Eso sí, fue el botoncito apretado. Cuidado. Y se lo cierra. El equipo real. Sin recursos, en todo caso, para esta segunda parte de la pelea. ¡Wow! La lectura increíble de los breakers de escritor real. Cómo lo han salvado hoy día. Au, 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 au. ¡Oh! ¡Sobiamente! Y mira el Instinct como le sube. De hasta la mitad del Instinct. Cracker de Cazuela. Y lo hace. Nuevamente, escritor real, increíble lo que hace. ¡Uy! Espera. Ahí sí. Ahí se la llega. Cazuela 1 a 1. Esto por Loser. Por lo tanto, el quien pierda acá se nos va para la casimia. Esperar las premiaciones ya de lo que es este Mayor Tournament 16. Tenemos el tendón que se nos da, nada. ¡Ponto! ¡Ponto! ¡Uy, Tournamental, cambia! ¡Ojo! ¡General Ram, que quería volver! ¡Eso es que quería volver a mi general! Aquí habíamos dicho que sufría mucho por la movilidad que tiene esta Dira. Uy, el Lockdown. Mira, el daño que le da a General Ram al comienzo de la pelea. Ay, pero mira, eso sí que es daño. ¿Crees que hay daño? Esto es daño. No, 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 no. No, 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 no. Pero, por favor, mira. Lockdown. Salimos para arriba, buena. Sí, bien. Con los murciélagos. Burla de Perflip General. Buena, buen buen buen. Sí, sacando logros como locos. Dejándole la consola, pero está pisadita a casualidad. Cuidado. Todavía está en el pixel mágico. Ahí está. No logra cerrar. Vamos a ver si logra hacer el daño para ponerse una ventaja verdadera, escritor real. No sé. Sí, está bien para poder quedar a salvo. Uy, mira, el daño que le va a entrar aquí. Uy, dos. Un poquito de bota. Por Dios, se lo coló. Lo que quita ese muro. Sí, ahí tiene que usar el X para poder chipearlo. Lo que quita. Lo que quita. Lo que quita. Sacaba el insting de General Ram. Aire, aire entre los dos. Sí, cuidado. Pero, Cazuela no sé si está haciendo el juego correcto. O sea, lo de entrar de manera más minuciosa es lo que está buscando, está haciendo el juego que busca normalmente escritor real con Ram. Que lo vayan a buscar y hacer daño en el trayecto. Y nuevamente el reversal baiteado de parte de Cazuela. Castigado. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Breaker. No logra extender más ahí. Queda congelado Counter Combo Breaker. ¡Qué bien! Lo de Cazuela lo va a terminar porque está en Lockdown. Y State Ultra. ¡Uff! 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 Cazuela está pero vuelto loco. Es un trozo de otro armado. 2-1 entre escritor real versus ETC Cazuela. Exactamente. Vamos Cazuela. Quiero ver a General Ram ahí, peleando a la final. Sí. ¿Por qué no? Es que me gusta mucho el estilo de juego y tiene General Ram, pero el vaticinio técnico, así como de cómo se han desempeñado en las peleas, para mí debería ganar los Zadira. Ya, entiendo. Pero sí, el hype más real me lo trae Ram, por el personaje que es en realidad. ¡Uff! ¡Mira el daño! Mira el daño que todavía tiene para el Ender. Uno, dos, tres. ¡Mmm! ¡A comerla! ¡Mira! ¡66% tío! Me pare con algo, algo del Einstein para quedarse. ¡No! Pero mira. La de vuelta, de vuelta de mano. ¡Wow! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buena! Bien, hay la interacción de los Invencibles. Oye, pero... Esa combinación de 66%, mira todo lo que es esto. O sea, de ahí que nos cuida, es que el real y todavía está en ventaja. A ver, ahora sí golpea. ¡Uuuu! ¡Buen! ¡La reacción de Casuelo en el aire! ¡Ojo con el escritor real! Sí. ¡Oh! ¡Qué buena lectura de Casuelas! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mira! ¡Y esto es lo que pasa cuando tenía el Pixel Mágico! ¡El componente no quiere gastar recursos para finiquitarte! ¡Se lo llega! ¡Se lo llega! ¡Se lo llega! ¡Breaker fuerte! ¡Breaker fuerte! ¡Conoce a Sadir a los normales que tienen la extensión! ¡Mientras tanto el Golem peleando atrás con las piedras! ¡Tomando su tiempo los muchachos! ¡No quieren ninguno que es el Mapocho! ¡Castigo! ¡Uy! ¡A comer! ¡Activa el instinto! ¡Uy! ¡Lockdown más encima! ¡Mira este daño! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡70%! ¡King Combo! ¡Ojo que todavía está! ¡Ay! ¡Son los Breakers de Pedro Ramsey! ¡De Pedro Ramsey! ¡Wow! ¡Oh! ¡Los puerbitos! ¡Lo que sea! ¡Los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Ah! ¡Que bueno! ¡La lectura! ¡Que real! ¡Que real! ¡Bien! ¡Por Dios! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Oy! ¡Dios mío! ¡Cómo están estas peleas de Killer Instinct en la final de Losers! ¡Ejito real! ¡Demostrando que sus Breakers son la herramienta más fuerte que tienen! Se acerca Rons Bain a... Se acerca Rons Bain directamente donde Cazuela da unos consejos y lo mismo está haciendo Bequitos para aconsejar a su colega Equitor Real Equitor Real tiene... creo que tiene la confianza... ¡Uuuu! 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 Y esto... va a empezar con daño... Siento que él tiene... el short tempo en el mangón creo yo 50% mucho daño para iniciar la pelea o sea, no han pasado ni 5 segundos básicamente viene ahí la utilización de la trayectoria en el aire y se va a poner en amplia ventaja Cazuela ¡Uy! quería el Counter Breaker y no se lo come ¡Los daños! ¡Ay! ¡Los falla de nuevo el Lockdown doble! ¡1 por los daños! ¡50% esto por los bajos! ¡60! ¡Ay! ¡Dios mío señor! pero menos mal que logra castigar algo si no hubiera sido casi perfecto ¡Bien! ¡Ese General Ram loco! ¡Uuuuy! la confirmación Lockdown fuerte se lo va a llevar se lo lleva písalo ¡ah! ¡ah! no lo logra terminar ¡Bien! ahí en la defensa ¡Ese es una buena idea! se debe de quedarse pero no tendría que haber arriesgado tanto y perdeo tanto la que hizo creo yo ¡Ojo! que estamos en match point para ambos ¡Exacto! ¡No era necesario creo yo! ¡Ojo! que esto es Mapocho para los dos esperándole el Río atrás al perdedor de esta pelea y obviamente el ganador expectante ante la pelea que se viene contra el ganador de Bequitos o sea el perdedor entre Bequitos y Bismarck ¡Uuuuy! ¡Loco! ¡Ya me está asustando ya! ¡Si! ¡Noooo! ¡Ah! Lockdown ahí ¡No! ¡Se van! ¡Loco! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Escritón real viejo! Eso es lo que tiene el Instinct de General Ram el Instinct de Ram es muy parecido al veneno que tiene Fang en Street Fighter 5 ¡Si! ¡Si! ¡Te hace daño!